Señor, abre mis labios Y vivimos la gracia, alemán, alemán Adoremos a Cristo el Señor en esta solemnidad de San José Adoremos a Cristo el Señor en esta solemnidad de San José El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación Adoremos a Cristo el Señor en esta solemnidad de San José Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Adoremos a Cristo el Señor en esta solemnidad de San José Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Riges los pueblos con rectitud Y gobiernas las naciones de la tierra Adoremos a Cristo el Señor en esta solemnidad de San José Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Adoremos a Cristo el Señor en esta solemnidad de San José La tierra ha dado su fruto Nos bendice el Señor nuestro Dios Que Dios nos bendiga que le teman hasta los confines del orbe Adoremos a Cristo el Señor en esta solemnidad de San José Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como él en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Adoremos a Cristo el Señor en esta solemnidad de San José Amén Amén A su propio Señor, y a su Hijo Dios respeta, y en el corazón a una escrava, y por esposa a una regla. Se ha costado en confianza, seguridad y sospecha, y a sus inseguridades, necesidad y riqueza. Tuvo en fin todas las cosas, que puede pensarse buenas, y es de María, Esposo, y el Dios Padre de la Tierra. Amén. Los pastores vinieron presurosos, y encontraron a María y a José, y al niño acostado en un pesebre. Oh Dios, pues mi Dios, por ti matrimonio, mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra me seca, costada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia no hay más que la vida, que ahora para mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos y mojándote. Resas y agregó en pareces físicos, y mis labios te alabaran jubilosos. El derecho me ha muerto de ti, y me hablo de mí, y me hablo de mí, por ti. Porque en este día suyo, y a la sombra de tus alas, canto con jubilón. Mi alma está unida a mí, y tu diestro me sostiene. Gloria al Padre, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre. Por Dios, y Dios, y Dios, amén. José y María, la madre de Jesús, estaban maravillados de lo que se decía de Él. Y Simeón los bendijo. Regala el corazón del Señor, bendecida al Señor. Rechazalo con hiblos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Dios, bendecida al Señor. Amén. 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 Jesús, besaba para mí a los hermanos que se decía de él, y se le dio a otros benditos. Se levantó José y tomó de noche al niño y a su madre, y partió para Egipto. Y allí permaneció la muerte de Herodes. Cantaba al Señor un cantito nuestro, que suene su alza y la sobría de los fieles. Se levanta y por su creador, los hijos vestidos por su rey. Cantaba a su nombre con danza, cantaba en un campo exquisitarás. Porque el Señor amaba a su pueblo y adorna con la victoria a los fulines. Que los bienes me estén en su gloria y la que en tu vilo se sentía. Conmigo es a Dios en la boca, y espada de los vidos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos, y apretar el castigo a las naciones. Que los bienes me estén en su gloria, y a los hombres con esposas de hierro. Que los bienes me estén en su gloria, y a los hombres con esposas de hierro. Que los bienes me estén en su gloria, y a los hombres con esposas de hierro. Que los bienes me estén en su gloria, y a los hombres con esposas de hierro. Que los bienes se sentís en su gloria, y a los hombres con esposas de hierro. Mi Señor, tú eres el Dios verdadero, tus palabras son de fiar y has hecho esta promesa a tu siervo. Dígnate pues, bendecir a la casa de tu siervo, para que esté siempre en tu presencia, ya que tú, mi Señor, lo has dicho, sea siempre bendita la casa de tu siervo. Lo nombro administrador de su casa, señor de todas sus posesiones, lo nombro administrador de su casa. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Lo nombro administrador de su casa. José se estableció en una ciudad. Llamada Nazaret, así se cumplió lo que de Cristo habían anunciado dos propiedades. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado el redimido a su pueblo. Sucitándonos una fuerza de salvación, en la casa de la de sus siervos. El mundo había predicho desde antiguo, por culpa de sus santos propiedades. Es la salvación. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y el amado de todos los que nos odian. Padre, ha realizado así la misericordia que tuvo por nuestros padres, recordando sus santarias, y el juramento que pudo dar nuestro Padre habrá. Amén. 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 para que caminasen en tu presencia con un corazón sincero, haz que también nosotros, siguiendo sus huellas, seamos santos ante tus ojos. Tu justicia, Señor, danos vida. Tú que elegiste a José Varón Justo, para que cuidara de tu hijo durante su niñez y adolescencia, haz que también nosotros nos consagremos al servicio del Cuerpo de Cristo, sirviendo a nuestros hermanos. Con tu justicia, Señor, danos vida. Tú que entregaste la tierra a los hombres para que la llenaran y la sometieran, ayúdanos a trabajar con empeño en nuestro mundo, pero teniendo siempre nuestros ojos puestos en tu gloria. Con tu justicia, Señor, danos vida. No te olvides, Padre del Universo, de la obra de tus manos, y haz que todos los hombres, mediante su trabajo honesto, tengan una vida digna. Con tu justicia, Señor, danos vida. Porque somos miembros de la familia de Dios, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Danos vida. Sé tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Dios Todopoderoso, que en los albores del Nuevo Testamento encomendaste a San José los misterios de nuestra salvación, haz que ahora tu iglesia, sostenida por la intercesión del Esposo de María, lleve a su pleno cumplimiento la obra de la salvación de los hombres, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve Reina de los Cielos Amén. 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 Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Cristo nuestro Señor, el auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Cristo nuestro Señor, el auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Señor, el auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Señor, el auxilio divino permanezca. Señor, el auxilio divino permanezca. Señor, el auxilio divino permanezca siempre con nosotros. 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 Gracias. 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial y que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. El día de ayer, 19 de marzo, era domingo, el domingo de cuaresma no puede ser sustituido por ninguna fiesta ni solemnidad, entonces se trasladó la solemnidad de San José al día de hoy. Él es patrono del Venerable Cabildo de Guadalupe. En esta Santa Misa pedimos por todos los bienhechores de la Basílica, vivos y difuntos, pedimos por Tomás Rivera Carrasco, que da gracias a la intercesión de la Santísima Virgen de Guadalupe por sus necesidades. Y al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones, así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros, muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 ¡Señor! 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 ¡Gloria a Dios en el cielo! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios en el cielo! ¡En la tierra pasan los hombres que ama el Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Rei semestinal! ¡Señor! ¡Jos Padre todo poderoso! Señor, Jesucristo, donero de Dios, tú que brindas el pecado del mundo, tú que estás sentado a la derecha del Padre. Porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo la Tantísima, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Padre, Padre. Amén. 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 del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el Señor le habló al profeta Natán y le dijo, ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto, cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa, y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para Él un padre, y Él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Su descendencia perdonará eternamente. Su descendencia perdonará eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre, y mi lealtad más firme que los cielos. Su descendencia perdonará eternamente. Su descendencia perdonará eternamente. Un curamento hice a David, mi servidor, una alianza pacte con mi elegido. 알�ido a David, mi espíritu, mil vindos. Su descendencia perdonará eternamente. Su descendencia perdonará eternamente. Él me podrá decir, tú eres mi Padre El Dios que me protege y que me salva Yo jamás le retiraré mi amor Ni olvidaré el juramento que le hice De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes De que ellos heredarían el mundo no dependía de la observancia de la ley Sino de la justificación obtenida mediante la fe En esta forma, por medio de la fe que es gratuita Queda asegurada la promesa para todos sus descendientes No sólo para aquellos que cumplen la ley Sino también para todos los que tienen la fe de Abraham Entonces, Él es Padre de todos nosotros Como dice la Escritura Te he constituido Padre de todos los pueblos Así pues, Abraham es nuestro Padre delante de aquel Dios En quien creyó y que da la vida a los muertos Y llama la existencia a las cosas que todavía no existen Él, esperando contra toda esperanza Creyó que habría de ser Padre de muchos pueblos Conforme a lo que Dios le había prometido Así de numerosa será tu descendencia Por eso, Dios le acreditó esta fe como justicia Palabra de Dios ¡Gracias! 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 El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo. Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando, llenos de angustia. Él les respondió, ¿por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Palabra del Señor. ¡Gloria y gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria y gloria a ti, Señor! ¡Gloria y gloria a ti, Señor Jesús! Celebramos hoy a uno de los más grandes santos de la historia de la Iglesia, San José. Un hombre justo como lo llama el Evangelio de San Mateo. Él estaba desposado con la Santísima Virgen, o sea, comprometido. Pero todavía no vivían juntos. Había la costumbre de los esponsales y después transcurría un tiempo en que cada quien vivía en su casa y después ya empezaban a vivir juntos. María estaba comprometida con José, todavía cada quien vivía en su casa cuando ella concibió a Jesús. Y José pensó dejarla en secreto. Había castigos muy fuertes para una mujer que quedaba embarazada cuando estaba comprometida solamente. Incluso había la pena de lapidación, pero José amaba realmente a María. Y es cuando vino ese anuncio a través de sueños, en donde el ángel del Señor le dice No dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, es un nombre que significa Dios salva. Dios ya ve, salva a su pueblo. Entonces, aquí se ve que José era un hombre de fe. Cree, cree en ese mensaje de Dios que le reveló a través de los sueños. Y en esto, en esta fe, en esta confianza en Dios, sigue el camino de Abraham, nuestro padre en la fe. Quien creyó que había de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Aunque en ese momento todavía no tenía hijos. Pero creyó plenamente en el mensaje de Dios. Abraham fue obediente plenamente a esa revelación de Dios. En esto, José sigue el mismo camino, es un hombre de fe, como lo mostró a lo largo de su vida. Y él era descendiente de David. Él recapitula la esperanza del pueblo de Israel. Esa esperanza de que iba a venir un Mesías descendiente de David. Es el primero, después de la Santísima Virgen, que conoce la venida de este Salvador. Pueblo de Israel, conforme a la promesa que hemos escuchado en la primera lectura, creía en el Mesías, en el ungido de Dios. Cuando termina esa descendencia de David, o sea, los reyes de David pierden su poder en el momento de la cautividad de Babilonia, el pueblo siguió esperando en este Salvador. Y aquí con José empieza ese cumplimiento de la promesa hecha al pueblo de Israel. Pero además hay otras cosas importantes que hay que reflexionar. Él es un educador excelente. Porque la grandeza de la educación de los padres se muestra en la vida de los hijos. La grandeza de esa educación que José y María le dieron a Jesús se muestra en la vida y en las obras de nuestro Señor Jesucristo. Es un modelo para todos los padres de familia. Es además el custodio de la Sagrada Familia. Y por esta misión tuvo que vivir en el destierro, en Egipto, para proteger a su esposa y a su hijo. Ellos fueron migrantes huyendo de la persecución de Herodes como tantos migrantes hoy existen en nuestro mundo que huyen de las guerras o del hambre o de situaciones de persecución religiosa muy graves. Entonces, él protege a María y a Jesús. Y también en el pasaje del Santo Evangelio que hemos escuchado, vemos como José y María se preocupan cuando no encontraban a su hijo. Una preocupación que brota de ese cariño paternal y maternal y que realmente es fundamental en todas las familias. Que se viva y se promueva ese cariño que mantiene unidas a las familias en estos tiempos de tanta disgregación familiar. José es un hombre de trabajo. Él mantuvo a la Sagrada Familia con su trabajo de carpintero y enseñó a su hijo a trabajar. Y por eso, desde el siglo XX, se ha designado por los sumos pontífices a San José como patrono de los obreros. Incluso se ha instituido la fiesta del primero de mayo, San José Obrero. Él se santificó a través del trabajo. Nosotros también estamos llamados a eso. Probablemente él murió antes de que Jesús comenzara su vida pública. Es la tradición más segura. Pues bien, con lo que aprendió Jesús de José, él también pudo trabajar y mantenerse y mantener a la Santísima Virgen. José fue un hombre de un sacrificio constante. María siempre permaneció Virgen. Es lo que nos dice la fe de la Iglesia. Y José, por su fe y por ese respeto al plan de Dios, vivió la castidad. Lo que podemos decir fue un mérito muy grande, detrás del cual estaba una profunda espiritualidad que lo llevó a eso. Por último, también San José es patrono de la Iglesia Universal, como lo proclamó el Papa Pío Nono en el año 1871. Y él incluso ha sido designado como patrono de la Buena Muerte, pues según una tradición piadosa murió en los brazos de Jesús antes de que él comenzara su ministerio. Y aquí en México hay una arraigada devoción a este santo. Una de las primeras capillas que se hicieron en la Nueva España fue la de San José de los Naturales, junto al convento de San Francisco, en el Centro Histórico. Y ahí Fray Pedro de Gante enseñó la doctrina y también catequizó, evangelizó y promovió a los indígenas, incluso en torno a esa capilla donde se celebraba el culto para ellos. Fray Pedro de Gante les enseñó diversos oficios. Después, el primer concilio provincial mexicano en 1555 proclamó a San José patrono de la Nueva España. Aquí en el Cabildo de Guadalupe, en el año 1809 había una peste, una epidemia muy fuerte que estaba acabando con muchos miembros del Cabildo, varios eclesiásticos. Y en ese momento de dificultad, el Cabildo de Guadalupe se encomendó a San José, lo declaró patrono y poco a poco se fueron librando de la epidemia. Eso es algo que pues es un hecho que se conmemora aquí en este santuario. También aquí en México, en 1872, un padre español, José María Vilaseca, fundó la Congregación de los Josefinos. Y ese mismo año, una mujer de Aguascalientes, Cesaria Ruiz Esparza y Dávalos, fundó la Congregación de las Josefinas. O sea, congregaciones que surgen aquí en México, en honor, bajo la advocación de San José. En fin, multitud de iglesias en su honor, en Centro Histórico, pues hay una que está muy antigua, de las parroquias más antiguas. Está junto al Metro Pino Suárez y hay otro santuario, también en el Centro Histórico. En fin, que este santo nos anime a todos nosotros a vivir esas virtudes cristianas, a vivir esa entrega a Dios, esa entrega a los demás y ese servicio a la Iglesia, que así sea. Decimos el credo breve, llamado símbolo de los apóstoles, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, al Señor y pidámosle que se acuerde de nosotros, obra de sus manos, a cada petición, vamos a decir, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Para que el Señor, que puso en manos de San José, el cuidado de su verbo, hecho hombre, asista a los pastores de la iglesia, en manos de los cuales ha establecido los sacramentos de la gracia y los dones de la salvación. Oremos. Escúchanos, Padre. San José, patrono principal del cabildo de Guadalupe, Tomás Rivera Carrasco, acción de gracias a la Santísima Virgen de Guadalupe, por sus necesidades. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Señor, que puso la tierra al servicio del hombre y le dio la misión de cultivarla, conceda a los trabajadores el sustento necesario y una vida digna y feliz, oremos. Para que el Señor, que permitió que José fuera turbado por la incertidumbre y la duda, y tuviera que huir de su tierra, venga en auxilio de los emigrantes y de todos los que viven en medio de dudas y tormentos, oremos. Para que el Señor, que quiso que José fuera asistido por Jesús y María en el momento de su muerte, sea benigno y misericordioso con los agonizantes, que pidamos de manera especial por el Señor canónigo Filemón Cepeda, que está grave, y nos asista en la hora de nuestra muerte, oremos. Que nos ayuden, Señor, los méritos de San José, Esposo Santísimo de la Madre de Jesús, y que por su intercesión consigamos los bienes, que por nuestra debilidad no nos atrevemos a esperar por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 De tus dores representamos, Señor, por el pan y todo el vino, la esperanza y el amor. Al líquido será tu cuerpo y sangre, Señor, al líquido será tu cuerpo y sangre, Señor. De tus dores representamos, Señor, por el pan y todo el vino, la esperanza y el amor. Al líquido será tu cuerpo y sangre, Señor. Al líquido será tu cuerpo y sangre, Señor. Al líquido será tu cuerpo y sangre, Señor, por el pan y todo el vino, la esperanza y el amor. De tus dores representamos, Señor, por el pan y todo el vino, la esperanza y el amor. Al líquido será tu cuerpo y sangre, Señor, al líquido será tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que así como San José sirvió con amorosa entrega a tu unigénito nacido de la Virgen María, así también nosotros con un corazón limpio merezcamos servirte en tu altar por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor, a quien constituiste jefe de tu familia, para que haciendo las veces de Padre cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. ¡Gracias! 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 Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu. Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a la cena del Señor. Amén. Soy que Dios y Dios y Dios en la casa, pero una palabra que bastará para sano. Amén. 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 Señor, protege siempre esta familia tuya que alimentada con el sacramento del altar. Se alegra hoy al celebrar la solemnidad de San José y conserva en ella los dones que con tanta bondad le concedes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con nuestro Espíritu. A cada invocación de esta bendición solemne responden. Amén. 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 Que Dios nuestro Padre que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de San José, esposo de la Virgen María, los bendiga, los proteja y los confirme en su paz. Amén. 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 Que Cristo el Señor que ha manifestado en San José la fuerza renovadora del misterio pascual los haga auténticos testigos de su evangelio. Amén. Amén. Espíritu Santo que en San José nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, les conceda la gracia de acrecentar en la iglesia la verdadera comunión de fe y de amor, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Gracias. 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 Gracias.